El proyecto de ley que busca generar una reactivación económica en el sector de los centros comerciales con el aumento de visitantes durante los fines de semana, por otro lado, en el país existe una incomodidad colectiva a la hora de pagar las tarifas de los parqueaderos en centros comerciales. Estos elevados precios pueden hasta superar el valor de las compras que los usuarios hacen en estos populares sitios. Con el propósito de continuar aumentando la reactivación económica en el país, el senador Jorge Guevara, del partido Alianza Verde, ha radicado un proyecto en el Congreso con el que busca dar una regulación óptima a las tarifas de los parqueaderos en los centros comerciales del país, las cuales están cada vez más altas en estos establecimientos. El senador lidera el proyecto de ley que busca eliminar el cobro en los centros comerciales para los días sábados, domingos y festivos, con lo que indica ayudaría a la reactivación económica, porque de aplicarse cree que la gente acudirá más a estos establecimientos. Es un gana-gana, porque van a tener más clientes cada fin de semana al consumir los productos y servicios sin preocuparse por las horas de parqueadero, explicó en un comunicado que fue publicado en el sitio web del Senado de Colombia. El congresista que fue presidente de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, argumentó su propuesta haciendo un comparativo. Hoy un café vale 4.000 pesos y el parqueadero 18.000 pesos, un helado con la familia 10.000 y el parqueadero 24.000 pesos, porque se queda varias horas. Ya hay experiencias en Bogotá donde no se cobran los parqueaderos y esos establecimientos permanecen llenos, explicó el congresista. El proyecto, según el comunicado, ya fue radicado y se espera su análisis correspondiente. Con la propuesta se busca que con la eliminación del cobro del parqueadero en centros comerciales y la afluencia masiva de sus lugares haya una mayor demanda que contribuya a la generación de nuevos empleos y a impulsar mayores compras y mejor calidad de vida.